... Autoridades, señoras, señores... En nombre de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a la tribuna andalucía del Fórum Europa, que cuenta con el patrocinio de Atlantic Copper. Hoy tenemos el placer de acoger la intervención de la candidata por el PP en las elecciones al Parlamento Europeo, doña Teresa Jiménez Becerril, quien será presentada por el presidente del Partido Popular en Andalucía, don Juan Manuel Moreno Bonilla. La tribuna es suya. Muy buenos días a todos los asistentes a este desayuno. Y saludar a la moderadora del coloquio, a Marte Haga, que me ha perseguido en el uso de la palabra. Por supuesto, a Miguel Palacio, que es el director de Metalurgia de Atlantic Copper. Y, por supuesto, permítanme a todos ustedes que en la mañana de hoy tenga un especial saludo también a algunos compañeros del Partido Popular de Andalucía, que nos acompaña como nuestro portavoz del Grupo Parlamentario, la delegada del Gobierno en Andalucía, la subdelegada del Gobierno también nos acompaña, la secretaria general del Partido de Andalucía, vicesecretaria, Patricia, el presidente del Partido Popular también de Sevilla, la vicesecretaria general y el presidente Huelva, que se ha quedado fuera, que ahora entrar. Buenos días a todos y permítanme que mis primeras palabras sean de condolencia, como no puede ser de otra manera, condolencia para la familia y los compañeros del Partido Popular, no solamente de la provincia de León, sino también de toda la comunidad autónoma de Castilla y León, tras el brutal asesinato que todos ustedes conocen de nuestra compañera y además amiga Isabel Carrasco, como todos ustedes saben también, compañera y amiga, persona comprometida con su tierra y trabajadora y luchadora, que era nuestra presidenta del Partido Popular en esa bella provincia de León y además ostentaba también la irresponsabilidad desde hace ya algunos años como presidenta de la Diputación Provincial de León. Vaya mi máxima consideración, mi máxima solidaridad, a las familias, a los amigos, descanse en paz nuestra compañera Isabel Carrasco. Queridas amigas y amigos, para mí es una satisfacción hoy presentar en el Foro en Europa, en esta tribuna de Andalucía, a una sevillana con vocación europea, no solamente por convicción, que la tiene, sino también, tengo que decirlo, por trayectoria vital. Teresa Gémeres Becerril nos podrá trasladar precisamente en su ciudad, en la ciudad de Sevilla, algo que le apasiona y también le obsesiona, que es que Europa es fundamental para la vida de los españoles y fundamental también para la vida de los andaluces. Teresa es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, domina cuatro idiomas, habla inglés, francés, italiano y, por supuesto, español. Y aunque se dedica a la política desde hace al menos cinco años en el Parlamento Europeo, nunca ha olvidado su profesión. Le gusta y se identifica como periodista. De hecho, sigue colaborando con algunos de los periódicos más importantes de nuestro país y desde 2013 también es presidenta de la Fundación Alberto Jiménez Becerril contra el terrorismo y la violencia. Todos ustedes saben que esta fundación, tan querida y tan respetada en esta ciudad de Sevilla y en el conjunto de Andalucía, además de perpetuar la memoria de nuestro compañero Alberto y de su esposa, Ascensión García, desarrolla actividades para fomentar la dignidad de las víctimas del terrorismo. La actividad política de Teresa Jiménez Becerril se inicia en julio de 2009, cuando decide dar un paso adelante y ser candidata al Parlamento Europeo en las listas del Partido Popular. Ocupó el número tres en aquella candidatura del año 2009, que ganó, tengo que decir, que ganó las elecciones de una manera brillante también en nuestro país. Y adquirió el compromiso de trabajar por los españoles con el proyecto que ya entonces lideraba el presidente Mariano Rajoy y que, como se ha demostrado, era un proyecto para devolver a España el prestigio y la confianza que merece. En el Parlamento Europeo es miembro titular de la Comisión de Libertades Civiles, de Justicia y Asuntos Externos, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad y en la Subcomisión de Derechos Humanos. Ahora Teresa Jiménez Becerril vuelve a ocupar el número tres de la lista al Parlamento Europeo por parte del Partido Popular para las próximas elecciones del 25 de mayo. Y, desde luego, yo también deseo y confío que, igual que sucedió hace cinco años, también volvamos a ganar estas elecciones europeas. Teresa tiene credenciales más que suficientes para presentarse ante los ciudadanos y pedirle su confianza por muchas razones. Primero, por el enorme trabajo que ha realizado a lo largo de los últimos cinco años. También por su compromiso con los derechos del conjunto de los ciudadanos europeos, pero especialmente muy volcados, lógicamente, con los intereses de los ciudadanos españoles y andaluces. Y por su defensa de los valores más nobles de las personas. Les decía al principio que Teresa Jiménez Becerril es una sevillana de vocación europea. Creo que es muy positivo que los parlamentarios europeos no solo crean en la Unión Europea, eso se supone esencial, sino que entiendan y sientan Europa como lo que tiene que ser nuestro entorno natural. Teresa era ciudadana europea en el mejor y más amplio sentido del término antes de llegar a Bruselas. Ella nunca ha sentido el trabajo en las instituciones europeas como una emigración laboral, sino como un lugar fundamental para defender aquello en lo que cree con enorme pasión. En la visita que realicé hace poco más de un mes a Bruselas, tuve la ocasión también de compartir con Teresa reuniones de trabajo con distintos representantes europeos y encuentros de distintos niveles, tanto comisarios como delegados. Y les puedo asegurar que fue un placer ver cómo Teresa trabaja, cómo se desenvuelve, cómo cambia de idioma con una facilidad enorme y, sobre todo, cómo conoce absolutamente todos y cada uno de los entresijos de aquella casa. Ese mérito, que no todos los candidatos, tengo que decirlo, lo tiene, lo tiene Teresa Jiménez Becerril y lo tiene también nuestro candidato número uno, Miguel Ares Cañete. Por tanto, el Partido Popular andaluz tiene el orgullo de llevar en lo más alto de esta lista, de esta lista europea, a dos andaluces que, sin renunciar a sus raíces andaluzas en nuestra tierra, se mueven en Europa, tengo que decirlo, como peces en el agua. Teresa encarna lo que yo creo que es el principal mensaje que tenemos que trasladar a los andaluces ante las próximas elecciones europeas. Europa está a pie de calle y en Europa se decide mucho de lo que nos importa. Todo el mundo advierte que la abstención en estas elecciones podría ser muy alta, incluso algunos hablan y vaticinan ya que puede ser una cifra récord. Y, por ello, todos los partidos debemos hacer un esfuerzo máximo en contribuir a una mayor participación del conjunto de los ciudadanos, a un mayor conocimiento en lo que consiste en nuestras propias instituciones europeas y, sobre todo, a difundir cuáles son los distintos modelos que confrontamos el próximo 25 de mayo. Por eso, yo mismo le pedí a la señora Díaz un debate en Canal Sur, al día y a la hora que ella quisiese, y, por supuesto, con la participación del otro grupo parlamentario de Andalucía, que es el Grupo de Izquierda Unida. Y tengo que decir que, frente a una propuesta que creo que es un ejemplo de civismo y de democracia moderna y actual, el tener debate, el confrontar programas, el debatir ideas, no he obtenido ninguna, como es de costumbre, ninguna respuesta directa por parte de la señora Díaz. Y me sorprende y también me tristece, y lo digo así porque así lo siento, ver la actitud de la señora Díaz ante la petición de un debate en términos democráticos. Ante la solicitud se puede decir, y es legítimo, sí o no, pero me parece importante razonarlo. Si ella no tiene un modelo de Europa, o si no está preparada para debatir conmigo, cosa que puede también suceder, que lo diga, pero no hay necesidad, ni muchísimo menos, de insultar a un grupo parlamentario, a un grupo político, a un dirigente político, por el mero hecho de intentar debatir y por el mero hecho de decir que eso ayuda, sin duda alguna, a la participación y al conocimiento también de nuestras instituciones. Creo, y lo digo con absoluta sinceridad, que el Partido Socialista de Andalucía debería tener una actitud con mayores valores democráticos y entender los debates y la confrontación en otros términos y no como lo entiende actualmente. En Europa nos jugamos muchísimo. Allí se toman decisiones que son fundamentales sobre política monetaria y financiera que nos afectan conjuntamente absolutamente a todos. Andalucía ha llegado muchos fondos europeos, pero el Gobierno andaluz no ha sabido, a mi juicio, aprovechar todas las posibilidades que nos da Europa, esos 80.000 millones de euros que han llegado precisamente a nuestra comunidad autónoma desde que España ingresó en la Unión Europea. A diferencia, tengo que decir que muchas otras comunidades sí han aprovechado esos fondos para eliminar esas desigualdades, para converger con otros países y regiones de Europa en términos de calidad, de servicios públicos, de renta per cápita, en definitiva, de calidad de vida. La Europa mayoritaria es la Europa del Partido Popular, es la Europa liberal, es la Europa que hace crecer la economía y no es la Europa, ni mucho menos, de la recesión o del desempleo que representa hoy por hoy el Partido Socialista. Por eso necesitamos un grupo parlamentario fuerte, un grupo parlamentario con las ideas muy claras, que defienda nuestros intereses en ese proyecto común europeo. Porque Europa merece la pena, necesitamos precisamente a personas, a eurodiputados de la talla humana, de la talla política y de la talla social de Teresa Jiménez Becerrín, a la que a continuación tengo el inmenso honor de cederle la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días, buenos días a todos. Antes de todo, agradecer al Foro de Nueva Economía su invitación, que es para mí un honor estar aquí en Sevilla, en mi ciudad, en este magnífico marco que es el Hotel Alfonso XIII. Y también agradecer a los patrocinadores, representados por Miguel Palacio, Atlantis. También quiero agradecer a todas las autoridades, a mis compañeros que están aquí, la delegada del Gobierno, la secretaria primera del Parlamento, la secretaria general, Lole, la subdelegada del Gobierno, presidente del Consejo Andaluz, también de Cámaras de Comercio, Antonio Ponce, secretario general de Comisiones Obreras, Alfonso Vidal, diputados, senadores, señoras y señores, amigos todos, restos de autoridades. Quería también agradecer, como no podía ser menos, la presentación que me ha hecho Juanma, al que Juan Manuel, pero bueno, yo te llamo Juanma porque eres mi amigo. No solamente es una persona que considero mi amigo, sino también he tenido la suerte de trabajar mucho con él cuando estaba en Europa, porque ha sido, lo sabrán todos, pero ha sido el secretario de Sanidad y Asuntos Sociales. Con lo cual, dentro de la Comisión de Igualdad, donde yo estaba, tenía que tratar mucho con él. Y quiero deciros que era una persona con la que me he entendido siempre perfectamente, muy conocedor no solo de la realidad de España, sino también de Europa. Y, por lo tanto, con un carácter muy abierto, muy… de intentar buscar consenso, que es lo que necesitamos sobre todo en Europa. Y, por supuesto, en Andalucía. Ya él nos ha dicho que está intentando, de modo no fructífero, conseguir acuerdos con nuestra Junta de Andalucía, porque tanto él como yo lo que queremos en Europa es avanzar. Cuando vino él allí con los siete, ocho presidentes regionales, provinciales, estuvimos intentando buscar acuerdos y proyectos que se puedan hacer con la Junta de Andalucía, pero, como él ha dicho varias veces, normalmente lo que encuentra es un silencio. Yo tengo que decirle que también cuando me hablan muchísimos andaluces, porque nosotros representamos… Yo estoy allí representando, por supuesto, a España, pero soy andaluza, con lo cual… Y tengo que decir que muchas de las veces no encuentro la comunicación que necesitara y también el apoyo en el sentido que no tenemos, muchas veces, financiación para los proyectos. Me dicen… Yo le derivo a la Junta y me dicen que no tienen esa voz. Yo espero que si Juan Manuel llega a ser presidente de la Junta de Andalucía, como todos deseamos, y la mayoría de los que estamos aquí, podamos tener una comunicación fluida. Pero, bueno, yo estoy aquí preferentemente para explicaros un poco cuál ha sido mi labor, para explicaros un poco lo que hago en el Parlamento y así también podáis entender lo que hacen los parlamentarios y el poder intentar ver y dar una visión de lo que es Europa, porque la mayoría de los ciudadanos no quieren ir a votar. Existe una desidia muy grande, también unidos incluso… Ya hemos visto, yo no he hablado de lo que pasó en León, no he hablado de este asesinato, para la cual, desde luego, doy mi apoyo a su familia y a todas las familias del PP, León, Castilla y también España. Pero creo que existe ahora mismo una… Como hemos visto en las redes sociales posteriori de este asesinato, increíble, porque, vamos, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, pues hemos visto que existe un odio un poco hacia el político, lo cual se puede demostrar un poco en estas elecciones en el sentido… Y yo, ¿para qué os tengo que votar? Porque tengo que creer en vosotros. Pero, bueno, yo creo que una de las razones fundamentales para ir a votar es el frenar a los partidos que no creen en Europa. Hay un… Yo soy una ferviente defensora de Europa, cualquiera que conozca mínimamente la historia de Europa sabe que ha sido una historia difícil de 50 años de unión, que empezó desde un germen muy pequeño, económico, la comunidad del acero y del carbón, para intentar evitar otra guerra mundial. Y a partir de ahí ha ido creciendo. En la actualidad son 28 países. Todo lo que se hace allí es muy lento, en el sentido que tienes que poner de acuerdo a 28 países. Son varios grupos políticos. También tenemos que ponernos de acuerdo en todo lo que hacemos. Por lo cual, yo creo que los ciudadanos tienen que entender que allí van a entrar ahora muchos partidos que no creen en Europa. han visto este filón de entrar dentro y destruir Europa desde dentro. Son los que les llamamos euroescépticos, pero también hay otra serie de partidos que son nacionalistas, que también quieren destruir Europa, no creen. Y entonces yo creo que es muy importante que los partidos y las personas que creen en Europa o que defienden proyectos como el nuestro, el Partido Popular, que es el partido que tiene mayor representación y que de verdad avanza en Europa, pues yo creo que tienen que confiar en nosotros porque somos los que defendemos la libertad, la libertad de las personas para emprender, para crecer, para trabajar, para estudiar por toda Europa. Con lo cual, yo creo que es muy importante votar para frenar a esos partidos que niegan todo. O sea, yo estoy allí y veo como cuando votamos, ellos… da igual lo que se vote, te da igual si es una medida que favorece a la agricultura, que favorece al movimiento de los ciudadanos, que favorece el comercio interior, el comercio digital, la industria, el tabaco, cualquier cosa, digo el tabaco porque digo producción de tabaco o medidas para cualquier tipo de cosa, ellos votan que no. Con lo cual, es muy importante que estas personas no estén dentro y eso lo podemos conseguir solo votando. Yo creo que ayer me di cuenta en un debate que estuvimos que tenemos mucha pedagogía que hacer, por eso yo me niego a que nuestro debate y nuestro… como nosotros enfrentamos esta campaña, como por desgracia están queriendo que sea, por parte del Partido Socialista sea, que no sea de explicar Europa y explicar nuestro trabajo allí, sino simplemente atacarnos y con una serie de cosas falsas que lo que hacen es ponerte, no digo ponerte nervioso, pero tú necesitas contrarrestar y necesitas atacar. Eso no es posible, no hay derecho, porque los ciudadanos no saben lo que hacemos. Yo ayer intenté, por ejemplo, explicar la importancia de la tarjeta sanitaria, con la cual existe una cosa, nosotros la llevamos también en nuestro programa, pero eso es por deciros un ejemplo, existe para que las personas cuando viajan al extranjero puedan curarse en otro país y todo lo que recibía eran ataques sobre cualquier tipo de medidas que nosotros proponíamos o que íbamos a mejorar. Eso no es hacer que los ciudadanos voten, los ciudadanos tienen que saber para qué estamos nosotros allí y desde luego no le quepa la menor duda que los diputados o por lo menos lo que yo hago y todas las instituciones y todo lo que yo conozco desde Europa está orientado hacia el bien común, está orientado hacia el bien de los ciudadanos. Yo no admito en ningún caso que se hable de una Europa de austeridad y una Europa social, que nadie se ponga la medalla como que son los más sociales y el Partido Popular, el Partido de la Austeridad. Eso es, primero, es mentira, no existe y no es así. Lo único que es evidente es que como ha habido una crisis se tienen que arreglar los cimientos, como ha pasado en España cuando llegó el Partido Popular al Gobierno, se encontró con el caos más total. Entonces, es normal que tenga que arreglarlo para luego poder entrar en lo que son y además hacerlo sin recortar en servicios sociales, como se ha hecho. Pues lo mismo se está haciendo en Europa. En Europa hubo una crisis, lo que se está intentando es arreglar. Pero eso no quiere decir, la austeridad no es una palabra de la que tenemos que asustarnos la austeridad. Todo el mundo la puede conocer en su casa, cuando se tiene para gastar, se gasta, cuando no se tiene para gastar, no se gasta. Y lo que hay que tener es impulsar el crecimiento para impulsar el empleo, para poder gastar. Y entonces, yo creo que no tiene razón de ser ese tipo de debates de Europa social, porque además no es cierto y no tenemos aquí tiempo, pero es muy fácil de demostrar cómo… Por supuesto, muy fácil de demostrar del Gobierno español con el plan de inclusión social y con muchísimos planes de estrategia y de igualdad y de crecimiento y de empleo, cómo está intentando ir hacia adelante. Pero también en Europa, cómo se está destinando muchísimo dinero para paliar esta crisis y cómo lo único que se habla es de la economía y del empleo. Por lo tanto, los ciudadanos tienen que tener claro que Europa merece la pena, porque Europa sí que está ahí para defender los derechos de los ciudadanos. Europa lo que quiere es crecimiento para crear empleo. Y es de lo que se habla todo el tiempo. Por lo tanto, también cuando dicen desde otro partido, no, pero es que el Partido Popular Europeo o los alemanes o tal, lo único que quieren es ayudar a los bancos. Pues evidente que quieren ayudar a los bancos. ¿Cómo no van a querer ayudar a los bancos si los bancos son… Si no se arregla la situación financiera, cómo luego se va a arreglar la situación del crecimiento. Si no se arregla la situación financiera, el dinero no llega a las pymes y las pymes no pueden contratar y la economía no puede ir para adelante y la gente no puede encontrar trabajo. Segundo, cuando dicen no, no hay que pagar la deuda. Bueno, yo no lo sé, pero yo creo que nosotros estamos todos educados en que las deudas se pagan. Por supuesto, en buenas condiciones económicas, como está resultando, hay que negociarlas al tiempo que sea. Ay, pero tú no puedes dar una imagen y decir no, no pagamos. España es un país que gracias al gobierno, al buen gobierno de estos dos años y a cómo se ha movido, ahora mismo tiene crédito en Europa. Yo recuerdo que hace dos años estaba, se hablaba de rescate. Hace dos años, lo normal entre los pasillos de allí nuestro era cuándo iba a ser el rescate de España, en el sentido que se había rescatado Grecia, se había rescatado Portugal, Irlanda, y ya parecía natural que la siguiente ficha del ajedrez fuera España. Y, en cambio, no fue así. No solo no ha sido rescatado, sino que la prima de riesgo de 600 ha pasado a ciento y pico, con lo cual ahora España es un socio creíble, un socio que, por eso, cuando dicen que no se paguen las deudas, que no se hagan… No, ese es un mensaje que le están lanzando a la gente que es falso y no se puede engañar a la gente. Ya va siendo hora de dejar de engañar a la gente. Entonces, yo creo que España ahora mismo tiene su sitio. Es muy importante porque en Europa, si no eres un socio importante, creíble y en el que se puede confiar, no vas a ningún sitio. Con lo cual, yo tengo que decirle a los ciudadanos que Europa, que España ahora mismo tiene su sitio y ese es también el sitio que yo quiero que tenga mi región, que hoy por hoy no lo tiene mucho. Desgraciadamente, no tenemos ahora mismo… Andalucía es una región, como sabemos, riquísima. Es la región más grande. Yo estoy orgullosísima de representar Andalucía en el Parlamento, la más grande que hay en la Unión Europea. Y el problema que tenemos ahora mismo es que muchos de las… Se están investigando por parte de la OLAF, se están investigando, los comisarios están investigando fondos de ayuda. Bueno, ya sabemos, no vamos a entrar en esos detalles que todos ustedes los conocen, pero a mí no me agrada que mi región se conozca por eso y además, sobre todo, no me agrada, no solo porque después de la cantidad de dinero que he recibido, que solo por decir un dato, desde el 2007 he recibido 11.000 millones de euros para ayuda al desarrollo. Y ya vemos en muchos casos dónde está nuestro desarrollo, dónde está la educación, dónde está el empleo de nuestros chicos. Con lo cual, yo creo que ahora mismo el problema que tenemos es que todo ese problema de los fondos a partir de ahora lo van a pagar los contribuyentes. Entonces, es muy importante que la gente lo sepa, lo sepa que si eso, que si se gestiona mal, sale del bolsillo de los andaluces. Por lo tanto, bromas con esas las mínimas. Por lo tanto, yo no acepto tampoco que se me diga que no tengo que hablar mal de Andalucía. Se me dice muchas veces que si hablo mal de Andalucía. No, no, señores. Yo jamás voy a hablar mal de Andalucía. Yo adoro Andalucía, adoro Sevilla. Y mucho más por estar siempre fuera, haber vivido siempre fuera. Yo hablo mal del Gobierno Socialista, del Gobierno de Izquierda Unida, que son malos gestores, que han estado gestionando, por lo menos el Gobierno Socialista, durante más de 30 años. Y eso que deberíamos de haber aprovechado tantísimo, no lo hemos aprovechado. Pero bueno, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo de cambiar las cosas, siempre hay tiempo de empezar desde cero. Y, por supuesto, cualquier Gobierno que haya en Andalucía va a encontrar allí, en mí, una persona que va a colaborar siempre, siempre. Me da igual el Gobierno del color que sea, porque yo estoy allí para hacer que mi región suba, para hacer que lo… que están desempleados, que todas las personas que no encuentran trabajo, encuentren trabajo. Y que todos nuestros proyectos, que son muchísimos, importantísimos para nuestra región, como es el Corredor Mediterráneo, como son muchísimos proyectos, que ahora explicaré, bueno, la PAC, que son muy importantes nosotros encontrar allí siempre una persona que les va a estar apoyando. Porque, antes que nada y antes de cualquier color político, como he dicho, está el interés de mi región. Y cuando llegamos allí, nuestro trabajo consiste en consensuarlo todo. O sea, es… Por eso a mí me cuesta mucho cuando, como digo, cuando voy a los debates, cuando me dicen esto, lo otro, yo digo, bueno, estas personas, cuando lleguen… De acuerdo, estamos en campaña, pero o no conocen Europa o cuando lleguen allí van a tener que hacerse una… bajarse a la realidad y trabajar como Dios manda en colaboración con los ciudadanos. Y por eso yo aplaudo mucho todas las medidas de Juanma cuando se dirige a la Junta pidiendo colaboración, pidiendo pactos, pidiendo apoyo. La gente puede creer que son de cara a la galería, pero yo no lo creo que sean de cara a la galería. Yo creo que lo hace de verdad, porque la situación que tenemos en Andalucía está empezando a ser, es dramática y creo que tenemos que salir de ella. Bueno, como ha dicho Juanma, yo he estado trabajando en la… o trabajo en las comisiones de libertad civil y justicia interior, la comisión de igualdad y la comisión de derechos humanos. Son tres comisiones que para mi gusto están muy unidas, las tres. Yo cuando tomé el compromiso de ir al Parlamento Europeo siempre dije que iba a luchar por los derechos de los ciudadanos, por supuesto, por los derechos de las víctimas. Usted conoce mi trayectoria y sabe el porqué y una de las causas por las que yo entré en política, por el buen ejemplo de mi hermano Alberto Jiménez Becerril, concejal del Partido Popular y asesinado por ETA con su mujer, Ascensión. y yo siempre dije que iba a defender a las víctimas del terrorismo, pero por supuesto a todas las víctimas. De hecho, en esta legislatura pienso seguir avanzando en derechos de víctimas, pero ya puedo ofrecer y explicaros dos de las directivas que yo he llevado a cabo que creo que han sido de importancia y que son una directiva que se llama la Orden Europea de Protección de Víctimas conocida como EPO, European Protection Order, que es un instrumento judicial, de cooperación judicial importante en el sentido que si una persona tiene una orden de alejamiento en un país de la unión, sea hombre o mujer, lo que pasa es que lo visualizamos más con las mujeres que sufren violencia de género, pero también, por ejemplo, yo tengo una orden de alejamiento de un etarra de estos que me amenazó allí cuando estaba en el Parlamento y tal y está condenado y entonces, si una persona tiene una orden de alejamiento y se mueve de un país a otro, a partir de ahora no necesita volver a empezar desde el principio al llegar al otro país demostrar que esa persona la está persiguiendo y tener que empezar de cero. A partir de ahora, antes de salir, la víctima lo puede comunicar y ya estará en el país que vaya, en cualquier país de los 28 de la Unión estará protegida y tendrá los mismos derechos que cualquier ciudadano de ese país. Con lo cual, ha sido difícil porque por una parte era civil, en algunos países la violencia de género, por ejemplo, aquí es penal, pero en otros países civil, pero al final lo hemos conseguido. A raíz de ahí, la comisaria Reding se dio cuenta de la importancia de legislar sobre víctimas, hicimos lo que se llama el paquete de víctimas, que es una gran legislación muy amplia sobre derechos, apoyo y protección de todas las víctimas de delito. ¿A ustedes les parecerá raro el dato? A mí también lo tuve que comprobar muchas veces, pero hay 75 millones de víctimas de delito al año en Europa. Hablamos de delitos graves o de delitos menores, o sea, terrorismo, trata, crimen organizado, pero también cualquier tipo de delito. Entonces, pues esas víctimas no tienen derecho, yo me di cuenta al llegar al Parlamento que solo había una decisión de marco del 2001, está muy desnivelado lo que es la legislación respecto a las víctimas y entonces hemos conseguido que tengan derecho a traducción, derecho a interpretación, derecho a ser oídos en los juicios, derecho a ayuda psicológica, derecho a ayuda legal, una serie de ayudas que ustedes se imaginan, nadie se lo imagina, pues nadie se imagina que va a ser víctima y por supuesto mucho menos que va a ser víctima en un país extranjero. Con lo cual, eso que era un compromiso que yo llevaba, puedo decir que lo hemos llevado a cabo. A partir de ahora yo también quiero avanzar en legislación sobre víctimas del terrorismo y bueno, intentar hacer no una directiva porque cuando dicen vamos a hacer una directiva eso es muy difícil, ojalá es un sueño, pero al menos una carta europea sobre los derechos de las víctimas. También en la Comisión de Libertades Civiles me he ocupado mucho de todo el tema de la inmigración que es un tema muy importante para España y por supuesto para Andalucía. Todos tenemos presente la delegada del Gobierno mucho de todos los sucesos de Ceuta y Melilla. Pues si quieren saber mi opinión sobre la inmigración y la opinión también del Partido Popular y lo que nosotros llevamos en nuestro programa y lo que quienes nos voten sepan que lo vamos a defender allí, nosotros por supuesto lo primero que defendemos son los derechos humanos de los inmigrantes, eso está fuera de toda duda, eso es lo primero como además de hecho lo hemos demostrado, como de hecho nuestra Guardia Civil, por eso yo no permito ataques a la Guardia Civil ni en el Parlamento ni en ningún sitio porque han salvado 3.500 y pico de vidas solo durante este año con lo cual y en unas condiciones a veces muy desfavorables con lo cual hay que aplaudirles y yo lo que sí creo es que necesitamos las fronteras del sur como son Italia porque hemos visto lo que ha pasado en Lampedusa como es por supuesto España, Grecia, a veces Malta, necesitamos unos refuerzos económicos y sobre todo muchísimas más ayudas por parte del resto de Europa. Yo creo que esa solidaridad norte y sur no existe mucho en temas de inmigración como yo le digo a ellos a nosotros nos llegan los ataúdes a ustedes les llegan ya de otro modo nosotros vivimos la tragedia con lo cual aunque luego vayan a sus tierras pero es muy importante que se gestione bien todo lo que es la entrada de los inmigrantes por lo tanto creo que nuestro partido apoya el Partido Popular Europeo primero el intentar que ellos no salgan con mucha cooperación al desarrollo y el intentar trabajar con los países de donde estos inmigrantes salen para que no salgan porque ya sabemos que hay 80.000 en las fronteras nuestras esperando solo entrar y luego no no está dicho que de verdad esas personas tengan una buena vida aquí y no les podemos tampoco vender humo con lo cual es mejor intentar que no que no vengan pero si vienen darle las posibilidades que de una vida digna aquí y también muy importante el combatir a los traficantes combatir la trata combatir la trata de personas que es increíble la trata de mujeres que es la esclavitud que tenemos actualmente más importante estamos viendo bueno también con el terrorismo como en África estamos viendo que yo quiero hacer un llamamiento desde aquí aprovechar para movilizar para pedir a las autoridades a los terroristas a todos los que se puedan movilizar para que sean liberadas las niñas en Nigeria hay 200 niñas que están ahora mismo en manos de los terroristas que increíblemente que lo están por quererse educar como nosotros por quererse educar en nuestros valores en los valores que nosotros defendemos en Europa como son la libertad la igualdad la democracia y por supuesto el cristianismo que es uno de los valores que también la gente no recuerda pero que está en la base de Europa y yo creo que es muy importante combatir eso combatir ese tráfico en cuanto a la inmigración otro de los de las cosas que también en la Comisión de Libertad he tratado bastante ha sido todo el tema de con el acuerdo con Estados Unidos todos los temas que que han tenido que ver con la privacidad y con la y con la seguridad todos los temas conocidos como el espionaje ¿no? el tema Snowden hemos tratado mucho para con Estados Unidos para que ellos sepan que tienen que tener unos límites que no todo está permitido y bueno hemos llegado a unos acuerdos yo siempre he dicho que no creo que los acuerdos hacia el terrorismo y a la vigilancia a los terroristas y la financiación del dinero para financiar el terrorismo tenga que ser el chivo expiatorio de esto yo creo que es importante mantenerlo pero siempre que no se puede hacer todo en nombre de la seguridad tiene que haber un equilibrio entre libertad y privacidad de los ciudadanos y seguridad luego bueno ahora mismo eso será interesante para las empresas y hay empresarios aquí todo el tema que tiene que ver con la con el derecho al olvido que tiene que ver con la privacidad de los ciudadanos en internet es un tema que también tratamos mucho ahora mismo vamos a tener que tratar toda una legislación que ya hemos estamos en ello pero la dejamos no a terminar sobre protección de datos que también interesa mucho a los ciudadanos luego en la comisión mujer lo pasaré bastante rápido para ir hacia otros asuntos pero pero es muy importante el tema tratamos tema como llevamos también nosotros en nuestro programa y por supuesto lo vamos a seguir trabajando nosotros creemos en la igualdad en la igualdad de la mujer está fuera de toda duda me niego a que es como he dicho antes lo de la austeridad lo social esto y lo otro pues otro cliché otra cosa que no afecta es cuando dicen que nosotros no nos ocupamos de las mujeres mentira o sea yo soy vice coordinadora de la comisión mujer Juanma ha sido secretario de la comisión de igualdad y eso es bueno aquí nadie en cuestión de mujeres se tiene que poner ninguna medalla y decir yo soy el que más defiendo aquí lo importante es que las mujeres vayan avanzando que haya que no exista la brecha salarial que existe en Europa que hay un 16,2% una mujer gana menos que un hombre quiere decir que tiene que trabajar gratis 59 días al año por un trabajo igual o de igual valor porque no puede ser igual a lo mejor trabajan el hombre de noche la mujer trabaja de día porque tiene que estar con los hijos con lo cual hay mucho que avanzar por supuesto en tema de las pensiones de las mujeres de edad de la feminización de la pobreza estamos viendo que la crisis está afectando sobre todo a las mujeres y es otra cosa que también vamos vamos a defender y estamos defendiendo también nos interesa mucho el tema de la mujer en la empresa hemos observado que las mujeres bueno por supuesto solo un 33% de mujeres hay en las empresas porque a la hora de emprender piensan yo he patrocinado muchas conferencias y cosas sobre mujeres empresarias y aquí a todas las mujeres que estén con nosotros que sean empresarias animo a que vengan o a que me lleven sus ideas porque estamos intentando avanzar en Europa hay una federación grande de mujeres empresarias de la que yo formo parte y estamos avanzando y luego hay mucho también que hacer en Europa sobre violencia contra mujeres en Europa y en España eso es uno de los temas que a mí más me duele porque trato con víctimas y trato con víctimas de violencia y a ellas sí que vamos hemos hecho una directiva estamos hemos hecho una resolución pero estamos intentando hacer una directiva sobre violencia contra la mujer yo he sido ponente en la sombra de esa resolución y por supuesto prometo a las mujeres y a las víctimas de violencia con las cuales me reúno y me reúno mucho con su familia en seguir avanzando en ese en ese terreno hablando sobre pasando bueno en la Comisión de Derechos Humanos muy rápido son temas que no no trata de Europa trata todo fuera de Europa que sí defendemos los derechos humanos fuera de la Unión como sería ahora mismo el caso de Nigeria como yo he tratado y he vivido muchas veces a México bueno está en Ciudad Juárez con temas de víctimas de feminicidio en fin en muchos países donde por desgracia no gozan de la libertad que nosotros tenemos cuando la gente dice que por qué voy a votar pues bueno yo le diría simplemente para defender esa libertad y ese espacio de libertad y de seguridad y de paz que tenemos en Europa eso no está garantizado eso ha durado 50 años pero como empiecen a entrar partidos y empiecen y empecemos nosotros a no defender lo que queremos a lo mejor dentro de unos años no tenemos lo que tenemos ahora no podemos movernos libremente porque yo no sé si ustedes se acordarán pero antiguamente una moneda en cada país donde iba las mercancías tampoco se podían mover ustedes que son empresarios sabrán tampoco ustedes ahora pueden abrir una empresa en otro en otro país y la gente no lo sabe pero hay hay una dentro de la comisión hay una una agencia que se llama Solvit que se dedica a defender todos los derechos de los ciudadanos basta dirigirse y quiero decir que nosotros no nos acordamos como era antes moverse no teníamos que mover no había fronteras hoy día pues no las hay pero existe el peligro de que vuelvas a verlas y existe el peligro de que vuelvas a verlas dentro de Europa ya hemos visto movimientos ya hemos visto movimientos en algunos países que no permitían a los trabajadores ya y a quien no trabajaba después de tres años ya estaban intentando que se volviera a su país pero con ciudadanos españoles con ciudadanos italianos o sea eso es inadmisible nosotros el Partido Popular defiende ciegamente la libertad de movimiento de los trabajadores y de los ciudadanos nos ha costado muchísimo ganarlo con lo cual y hay muchos partidos nacionalistas partidos xenófobos partidos europeos que van a entrar que defienden todo lo contrario por lo tanto por favor lo que estamos hablando es muy serio para que la gente vaya a votar con lo cual yo creo que es muy importante seguir defendiendo como digo esa libertad que tanto nos ha costado que nos ha costado ganarnos y que no y que no está garantizada respecto a algunas de las cosas más importantes que hemos desarrollado para Andalucía yo hablaría de la de la reforma de la PAC que ya seguro que mi que el candidato número uno que llevamos que es un pedazo de candidato como se dice en mi tierra él podría hablar muchísimo mejor que yo porque ha sido quien la ha gestionado yo he tenido ocasión de encontrarlo muchas veces allí y tengo solo que decirlo que yo en la otra legislatura cuando estaba haciendo campaña los olivareros en Jaén o en todas las provincias que yo iba me estaban asustados asustados con la tarifa plana con la negociación que se iba a hacer de la PAC ¿por qué? porque esa tarifa plana quería decir que iban a cobrar todos lo mismo y por supuesto el aceite por ejemplo no puede cobrar lo mismo pues porque es un cultivo muchísimo más caro y al final se ha conseguido lo que no se pensaba sobre el greening el reverdecimiento también ha sido hasta no hace mucho un tema muy complicado que al final también se consiguió sacar gracias a la negociación del Partido Popular y del ministro de Agricultura hoy nuestro candidato con lo cual el presupuesto que se ha sacado es muy importante es muy grande dentro además del presupuesto que hay porque este año ya están cerrados los presupuestos no solo de la PAC sino todo el bloque está cerrado y es menor que el que teníamos al igual que los fondos que vienen para Andalucía hemos hablado de que se han recibido muchos fondos ahora mismo no sé si sabrán ustedes muchos de ustedes lo sabrán pero para quien no lo sepa Andalucía era una región de convergencia quiere decir de las que estaban abajo ahora como han entrado otros países como Rumanía Bulgaria bueno Croacia ahora Andalucía ha pasado a ser región de transición eso quiere decir que no estamos ya en las de abajo que en teoría íbamos a recibir mucho menos fondos yo cuando lo supe pues bueno uno puede decir bueno es bueno no estamos ya a la cola sí no estamos ya a la cola pero vamos a recibir menos dinero pues tengo que tranquilizarle al menos diciendo que gracias a nuestras negociaciones también negociación de nuestro gobierno hemos conseguido un colchón del 67% de los fondos que se recibían con lo cual digamos que podemos respirar y por tanto pues en Andalucía en este sentido está bien posicionada en cuestión de fondos lo importante es ahora cómo los empleamos y que los empleemos de la manera justa bueno vamos a seguir trabajando por el crecimiento la mayor el mayor foco y todo lo que hacemos allí está orientado en el empleo y en el empleo juvenil como yo digo solo se habla de economía siempre se habla de economía digo bueno hay vida después de la economía pero no lo parece y es verdad porque la gente está muy desesperada con lo cual una de las cosas más importantes que hemos negociado que ha sido el tema de la garantía juvenil quiere decir un fondo y un paquete que se ha hecho para de 6.000 millones de euros del que España ha conseguido 1.800 millones en mucho dinero gracias a una buena negociación también Andalucía ha conseguido mucho dinero de ese fondo estamos pidiendo que se amplíe que se amplíe hacia arriba la edad porque hasta la actualidad será hasta 25 años para que los jóvenes cuando acaben la universidad tengan contratos de práctica o contratos fijos en las empresas y con este fondo se puede ayudar a las empresas ese ha sido uno de los de nuestros de nuestros logros y de los que bueno yo no quiero extenderme mucho también a lo mejor tienen preguntas se puede hablar también muchas cosas sobre la Europa social sobre los fondos de ayuda a los más desfavorecidos que son que son también grandes pero bueno yo creo que más o menos os he dado una idea un poco de lo que hacemos en Europa y de la importancia de estas elecciones de votar y de la importancia también de creer en nosotros porque somos partidos creíbles que de verdad creen en Europa y en este momento que hay tanta desconfianza pues creo que que nosotros de verdad vamos a defender los intereses de los ciudadanos con seriedad y con responsabilidad muchísimas gracias gracias señora Jiménez yo le voy a preguntar vamos a entrar en muchísimos temas pero tengo una curiosidad ¿cuántos kilómetros se ha hecho usted por ejemplo el año pasado? ¿esto funciona? sí, sí kilómetros muchísimos yo más que en kilómetros pienso en aviones nosotros yo me muevo yo estoy todo el día en avión en avión en nave muchísimo nosotros bueno viajamos todas las semanas vivimos en Bruselas o Estrasburgo todas las semanas del año quitando pues los veintitantos días que haya en verano o lo que haya en navidad y por supuesto depende de las delegaciones que uno tenga yo no lo he citado yo tengo una delegación de Japón y de México también tienes que ir y luego muchas veces viajar a todo el mundo le parece agradable viajar lo es pero cuando tienes que hacerlo de ese modo pero bueno yo lo hago con con alegría porque creo y y creo que es muy importante que estemos allí y que España esté allí y que Europa y que Andalucía esté allí y defender los intereses de nuestros ciudadanos y para defenderlo pues nada hay que hay que viajar y a ese kilómetro lo que sí está claro es que estas elecciones tienen una trascendencia y desde luego están marcadas por la abstención lo comentaba con anterioridad hay una desafección del ciudadano con la política en líneas generales pero desde luego Europa no es ajena a ello y ven lo que ocurre tanto en Bruselas como en Estrasburgo como algo muy lejano como que no nos atañe o no está relacionado o no está vinculado con el ciudadano que se toman decisiones sin ver esa individualidad o ese colectivo digamos un poquito más cercano más más eso tiene solución o no tiene solución señora Jiménez Becerril sí eso bueno no la tiene no la tiene muy rápida pero la solución que tiene es estar comunicar con los ciudadanos o sea yo por ejemplo intento voy a universidades voy a colegios hablo por la calle hoy día nos ayudan mucho las redes sociales el poner todo el tiempo yo suelo poner todos los informes que votamos en Estrasburgo luego también hay una cosa la participación ciudadana hay una comisión que se llama la comisión de peticiones yo he llevado muchas peticiones he llevado peticiones aquí hubo la biblioteca del Prado para que no se construyera fueron yo las llevé quiere decir que los ciudadanos que no están conformes o creen que se han violado sus derechos pueden llevar una petición existe también muchos lobbies que están eso la palabra suena un poco pero los lobbies están acreditados más de 4.000 lobbies quiere decir representación de los ciudadanos en el hecho y cuando nosotros negociamos nuestros informes nuestras leyes hacemos muchas enmiendas hablamos mucho quiere decir que ellos también pueden decirnos por donde es por donde quieren que vaya o sea es muy importante para nosotros hablar para saber o sea yo hablo yo para hacer mi legislación de víctima hablé con muchas víctimas que era lo que ellas pensaban que faltaba y así pues el que haga la industria o el que haga cualquier otro tipo de cosas yo creo que lo importante es que los diputados sean cercanos que no nos encerremos allí como a veces dicen en la torre de marfil y se acabó y pienses que ya una vez que ha salido no, no, en absoluto a mí yo en campaña no estoy 15 días yo vivo no en campaña porque no lo hago para que me voten porque ya me han votado pero yo vivo cercana a los ciudadanos los cinco años que me dará este mandato y seguiré viviendo ¿y cree que los propios partidos se toman muy en serio Europa? no sé si hay a la hora de confeccionar listas por ejemplo o a la hora de hacer ciertas políticas prevalecen la nacional la autonómica etcétera etcétera y esa política con respecto a Europa queda como en un segundo o tercer plano no sé ¿se lo toman con le dan ya importancia que debe de tener o no? yo creo que si ustedes se dan cuenta ahora cuando abren los telediarios piense miren ustedes cuando abre el telediario de la UNO o lo que sea ¿no? normalmente suele salir el corresponsal que yo conozco o sea quiere decir que las primeras noticias que se dan la mayoría de las noticias que se dan son sobre Europa ¿por qué? pues porque 70% de la legislación es europea la mayoría de las decisiones se toman en Europa si ustedes se fijan nuestro presidente Mariano Rajoy por supuesto que se toma en serio Europa porque está siempre allí y defendiendo nuestros intereses porque es que nuestros intereses se defienden allí con lo cual yo sí yo creo que cada vez más el ciudadano y yo creo que sí que los partidos políticos se toman con mucho interés de hecho nosotros hemos puesto a la cabeza a la figura más no digo al más importante porque no hay que hacer agravios comparativos entre ministros ni entre políticos pero una de las personas más queridas más capaces es el que va a presidir nuestra lista y yo creo que sí que por supuesto que los partidos lo saben la comunicación es total yo la he tenido con él porque era en mi trabajo pero nosotros la comunicación es total con el gobierno con el partido para seguir avanzando ¿Considera que es un error o no el extrapolar los resultados por ejemplo de estas elecciones europeas a otros ámbitos a otros campos es decir mirar esos resultados en las europeas para ver qué es lo que marcan o marcarían en unas generales o en otro tipo de elecciones ¿Considera que es un error no esas lecturas? No 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 yo no lo considero un error yo creo que al revés si los ciudadanos mandan ahora ahora mismo estamos decidiendo Europa pero es que Europa es España es que Sevilla es Europa es que Chipiona es Europa es que cualquiera de nosotros con lo cual están unidas entonces yo no lo considero un error al revés yo creo que si los ciudadanos ahora mismo mandan yo pienso primero que no tiene que ser esta elección el chivo expiatorio para castigar a nada porque al final se castigan los ciudadanos y segundo yo al revés yo creo que estas elecciones son una buenísima oportunidad por supuesto para nuestro gobierno para demostrar que aquí hay una cosa muy clara o sea este es el gobierno que está sacándonos de la crisis porque es evidente que cuando llegábamos estábamos aquí en Europa y en España y ahora mismo estamos aquí estábamos así y yo no digo que estemos así pero desde luego la caída la hemos frenado y estamos así y un poco así con lo cual eso es una evidencia entonces y es una evidencia que por ejemplo la prima de riesgo como dije antes como estaba cuando dicen ¿qué se hace con ese dinero? lo tenía bien un periodista y decía ¿y bueno y qué? eso es solo un nombre? eso es solo un nombre? no, no aquí hablemos serio eso quiere decir que con ese dinero con el que nos ahorramos en financiarnos podemos pagar los servicios sociales que pagamos si no es que nos costaría y no tendríamos con lo cual yo sí creo que es muy importante que la gente diga si estas personas que nos han gestionado y nos han gobernado lo han hecho bien o nos están sacando con por supuesto el sacrificio de la gente aunque sea muy duro pero ellos podemos confiar que lo van a hacer bien en Europa por lo tanto yo creo que sí que están ligados y bueno yo espero que la gente nos dé su confianza no solo en Europa sino en cualquier otra cosa en cualquier región en cualquier ciudad en cualquier pueblo el señor Moreno Bonilla decía comentó que en estos comicios también se vota en clave andaluza ¿hasta qué punto? ah pues muy muy importante vamos yo como andaluza yo no lo sé los demás no puedo no estoy en la cabeza de las demás personas que van a votar pero vamos yo personalmente viendo como he dicho antes y otra vez repito que esto no es hablar mal de Andalucía viendo como se ha gestionado y ya conociendo porque trabajo allí como de verdad se puede gestionar bien pues yo yo de verdad estaría muy atento a quien le doy mi voto y a quien pues yo se lo daría a las personas que verdaderamente pueden pueden influir y pueden conseguir que vuelva el crecimiento y el empleo y desde luego eso eso lo vamos a llevar por lo tanto yo creo que que es muy importante como los andaluces y porque nos jugamos mucho y porque hay muchísimos proyectos y lo que nosotros queremos es que esos proyectos se hagan como la de Málaga lo que queremos es que luego que los proyectos europeos son parte europea como todos ustedes saben y parte o de las regiones o del gobierno si de aquí Europa da pero luego de aquí lo ignoran esos proyectos se pierden yo no creo que Andalucía esté en condiciones de perder proyectos importantísimos para el desarrollo de nuestra región La directora gerente del Fondo Monetario Internacional la señora Lagarde está bastante alarmada por una serie de mensajes discursos triunfalistas discursos triunfalistas que dice que benefician en muy poco a la economía que son perjudiciales para la economía es propio de unas elecciones ese discurso triunfalista realmente nos estamos pasando o hablo en líneas generales todos los partidos se están pasando con el discurso triunfalista o algunos otros catastrofista no sé hasta qué punto lleva la señora Lagarde razón o no a criterio de la señora Jiménez Becerri Bueno yo creo que los discursos muy triunfalistas lleva razón la señora en decirlo no son nunca yo lo que hay que lo que hay que ser es realista y yo no creo yo personalmente no creo que el discurso nuestro al menos el de nuestro partido sea triunfalista no lo veo en el ánimo del presidente que sea una persona que vaya que vaya a decir lo que no cree y no y desde luego no en el mío propio no, no es triunfalista es una es una realidad o sea es una realidad que las cifras del paro están descendiendo ligeramente pero es ya un signo nosotros lo que decimos que hay signos de crecimiento signos de mejora signos de crecimiento en Europa y eso y en España y eso eso hay que decirlo porque si no la gente tampoco hay que no es triunfalismo es realidad con lo cual yo creo que no que es conveniente es decir que se puede hablar de un poco de esperanza porque la gente necesita esperanza que además lo están viendo yo hablo con gente y me dice muchos dicen no porque por supuesto el gran enorme problema que tenemos es el paro pero yo creo que eso por eso están peleando tanto y ha estado peleando tanto estos años nuestro presidente por potenciar una unión bancaria una unión fiscal una unión monetaria por supuesto es importante para que los bancos y todos no sea tengan el mismo tipo el mismo tipo de financiación en cualquier en cualquier país y dependa del balance de los bancos a la hora de prestar dinero no depende del banco en el país que esté o sea hay muchas cosas en las que hay que avanzar y yo creo que hay mucho que arreglar en la economía en una unión económica europea y en eso es lo que estamos intentando avanzar y también la unión política que como he dicho antes está en juego la gente no entiende eso pero lo que estamos arriesgando es mucho porque si la unión política quiebra entonces ya ni unión económica ni nada y ahora mismo estamos intentando unas medidas que van a ser duras que a lo mejor no son las que en cuestión económica como puede ser en tasas una tasa financiera la tasa Tobin a lo mejor en otras circunstancias nosotros no la hubiéramos apoyado ahora mismo por supuesto que la apoyamos con lo cual yo creo que no que no es una que no es el tema no es un triunfalismo es simplemente como he dicho antes es un tema de realidad y responsabilidad uno de los asistentes se pregunta o le pregunta quiere preguntarle y Ciro de Estudalmente dice ¿cómo dice que hay que ayudar a la banca para que el crédito llegue a las pymes si se han dado miles de millones a los bancos en este país y sigue sin fluir el crédito para las empresas y emprendedores? por supuesto yo estoy de acuerdo con él o sea yo creo que hay que seguir avanzando como hablaba en esa unión financiera yo creo que lo importante es salvar o como digamos ayudar a los bancos para que sean para que puedan funcionar pero desde luego para que puedan funcionar quiere decir para que presten dinero o sea la gente no se imagina yo también hablo con muchos emprendedores y gente que me dice que no le llega el crédito pues es evidente que tenemos que poner las medidas y en Europa estamos votando estamos todo el tiempo tratando legislación para que sea obligatorio y por supuesto para que ese dinero llegue a los ciudadanos porque si no llega a los ciudadanos entonces como bien está diciendo la persona que me está preguntando entonces van a tener razón quien dice que se ayuda a los bancos y sin un fin que el verdadero fin es ayudar a los ciudadanos pero desde luego nosotros estamos legislando para que eso no ocurra esta misma persona se pregunta por qué se suele o hasta qué punto o se puede culpar a la abstención que suele acompañar a las elecciones europeas o cómo influye el hecho de que se vote a un parlamento que luego tiene menos peso que otros órganos que no se eligen y pone como ejemplo por el BEI la Comisión Europea etcétera etcétera dice o pregunta si no cree que falta democratizar más Europa bueno sí por supuesto yo estoy de acuerdo que hay que ir avanzando pero ya le he dicho antes que Europa se avanza muy muy lentamente pero bueno él sabrá también que conoce bien las instituciones que hasta esta ha sido esta legislatura que yo he estado ha sido la primera legislatura en la que el Parlamento tenía co-decisión con el Consejo ese es un paso de gigante ¿qué quiere decir co-decisión? quiere decir que no se puede aprobar ninguna ley ni se puede llevar a cabo ninguna medida que no esté aprobada por el Parlamento el Parlamento necesita votar el presupuesto por ejemplo necesita votar todas las leyes con lo cual se vota el presupuesto quiere decir se vota el funcionamiento de la Unión tiene también poder lo que querríamos que tuviera más poder de iniciativa legislativa que ahora lo tiene la Comisión la Comisión es el Gobierno de la Unión y por supuesto nosotros como parlamentarios queremos todos que tengan menos poder ligeramente menos poder el Consejo y más el Parlamento ¿cómo se negocia? ¿cómo se negocia? se negocia tres se llaman trílogos se negocia Parlamento Comisión y Consejo y por supuesto yo siempre digo que el Consejo es el tío Paco con la rebaja llegan nosotros pedimos como Parlamento y ellos nos quieren quitar pero claro ellos también representan a los ciudadanos ellos son los presidentes o sea presidentes no es tanto físicamente sino cada seis meses hay una presidencia por ejemplo pues yo negocié con la de Finlandia cuando me toco mi directiva otro pues toca los seis meses Francia toca los seis meses y entonces ellos ellos miran para ellos quieren cuando tú les pides las cosas no eso cuesta mucho dinero no eso no se puede hacer entonces para eso está el Parlamento para presionar en las negociaciones y poder sacar directivas pero yo le tengo que decir para tranquilizarlo que sí que nosotros que esta vez también se va a elegir por primera vez el presidente de la comisión nosotros llevamos el candidato Juncker los socialistas llevan el candidato Schultz hay otros candidatos y desde luego es muy importante porque de ahí el ciudadano va a poder elegir el presidente de la comisión la comisión es el gobierno de la de la unión y los comisarios son los ministros y el presidente de la comisión va a elegir a sus ministros con lo cual otro paso que yo considero democrático y de avance porque la comisión que era que no siempre normalmente trabaja conjunto con el Parlamento estaba la cuestión del abstencionismo era una de las grandes preocupaciones pero también está la preocupación del avance de la ultraderecha y no es una cuestión menor ni baladí y también hablaba usted de los nacionalismos con anterioridad hasta qué punto está en peligro Europa si se puede frenar ese avance de la ultraderecha y qué hacer o cómo afrontar o cómo hacer frente a muchísimos ciudadanos que no quieren una Europa unida que son euroescépticos y no lo desean esa como he dicho antes es una de mis grandísimas preocupaciones pero tiene solución o no profundamente europea bueno la solución la tienen los ciudadanos en su mano la solución es votar no votar a esos partidos no dejarles que tengan representación y la solución es votar a los partidos que creen en Europa esa es la solución pero dicho esto esos partidos de ultraderecha como usted ha dicho de ultraizquierda que también los hay en Grecia y en otros países por supuesto los nacionalismos que uno puede votar que un partido nacionalista por ejemplo España luego se mete dentro en una alianza porque el problema es que luego se hacen alianzas y es muy complicado y como estas alianzas sean fuertes se quedan a nuestro nivel y si se quedan a nuestro nivel va a ser complicado trabajar con ellos porque el problema es que no nos van a dejar avanzar que ya es muy difícil avanzar en Europa para encima tener esta gente boicoteando yo creo que lo importante y lo más porque son gente pues por eso que no cree en la inmigración o sea no cree en esa libertad de movimiento de Europa quieren volver a poner perdón volver a poner fronteras en Europa o sea que en vez de tener las fronteras en Ceuta y Melilla y eso pues tenerlas también en el norte de Francia tenerlas en el norte de Italia y yo no lo sé ustedes pero yo que he vivido en tantos países que me muevo con libertad como me imagino todos ustedes yo no quiero volver a eso así que pido encarecidamente que no se voten a esos partidos porque es que a ellos tienen caldo de cultivo con el desencanto que tiene la gente ahora mismo y la falta de trabajo entonces dicen pues los inmigrantes vienen aquí a quitarnos el trabajo tal y tal no señor yo creo que hay para todo y lo importante es apoyar el crecimiento para de verdad poder dar trabajo a todo el mundo otro de los asistentes le da la enhorabuena y además le desea muchísima suerte pero no se confía usted porque ahora dice lo siguiente ahora viene primero viene la ESO y luego viene dice enhorabuena y suerte Teresa dice en esta época de austeridad no cree que todos los cargos políticos incluidos los europeos deberían de dar ejemplo práctico y moral bajándose sueldos y prebendas de todo tipo ¿qué cree que piensan de esto los jóvenes mileuristas? bueno yo creo que que muchas de las cosas que no tienen que creer todo lo que leen porque no es así yo no voy a entrar en público todo lo que pueden mirar todos los nuestros salarios nuestro pero que no es ni remotamente las cosas que que escriben pero bueno la gente sabe hacerse una opinión yo sí que considero que todos yo lo que querría es que no hubiera mileuristas sino que la gente de verdad pueda trabajar y tener sueldo digno depende también habrá mileuristas cuando las personas trabajen a lo mejor menos horas pero nosotros sí tenemos el sueldo congelado desde hace más de varios desde casi el principio que entramos pero por supuesto que sí que considero que pueden considerar que estamos excesivamente bien remunerados yo solo puedo decirle como como persona como él ha dicho que él me daba la enhorabuena que yo no estoy no estoy ahí no sé dónde está la persona me ha preguntado si para acá o para allá pero que no estoy ahí por el dinero es mucho el sacrificio que yo hago de familia y de y de todo de para como para estar ahí solo por eso en absoluto no estaría pagado con lo cual yo espero sí hacer bien mi trabajo y defender sus intereses y conseguir que muchísima más gente pueda trabajar en mi país en mi región nada de confiarse en los sondeos pero los sondeos es que tampoco son buenos se confían no se confían les gustan esos sondeos que opinan no sé realmente piensan que están acertados no están acertados hay un dicen que hay un mayor que hay un mayor empuje de los minoritarios de los partidos minoritarios si nos gustan cuando dice que el PP saca muchos puntos a mí me encantan cuando cuando menos me gustan un poco menos no yo creo que los sondeos no son favorables lo cual a veces no es ni tan bueno porque ya lo sabemos yo soy muy futbolera y ya sabemos que el equipo que va de favorito muchas veces no es el que gana y preferible no ir con tanto ahí sí que de verdad no deberíamos ir con mucho triunfalismo pero yo sí creo que los sondeos nos están ayudando en el sentido que nos están ayudando que están siendo favorables y yo tampoco a mí me preocupa el sondeo de la abstención o sea me preocupa que dice que hay mucha gente que no va a votar y eso yo no quiero salir con una participación tan baja pero ya la última las últimas elecciones la participación fue baja las europeas por desgracia tienen una participación muy baja y yo creo que no interesa como usted decía antes no llega a la gente pero pero yo calculo que que sí que nosotros estas elecciones vamos la gente nos va va a reconocer a pesar de todos los sacrificios y a pesar de que haya mucha gente que ahora mismo la opción que ven o las opciones que ven no creen que sean son más las que le han llevado a esa situación con lo cual yo creo que van a reconocer como siempre lo hemos hecho históricamente que hemos gobernado van a reconocer la gestión o la manera de gobernar del Partido Popular que es siempre el arreglar los problemas económicos se nos reconoce esa labor y yo creo que nos van a dar su apoyo para Europa y su confianza Don Eduardo López de la COAG señala que desde esta organización se está observando con preocupación el acuerdo de libre comercio Unión Europea a Estados Unidos puede suponer la entrada en el mercado europeo de productos que no tienen las mismas exigencias como por ejemplo el uso de hormonas de engorde flagricidas y además bueno pues lo que supone esa competencia de lo que es la equivalencia entre euro y dólar ¿qué le responde ya al señor López? Bueno yo sí yo le quiero decir que nosotros uno de la yo no estoy en la comisión de agricultura ni estoy en la delegación de Estados Unidos un compañero mío Paco Millán es el que lleva la negociación de este acuerdo pero con él hablamos mucho yo lo que sí he observado por ejemplo cuando hicimos el acuerdo con Marruecos el cual yo sí seguí mucho porque afectaba mucho a mi región Andalucía vinieron de Almería y muchísimos agricultores pues sí por supuesto ahí hay una una competencia del leal enorme en el sentido por ejemplo del tomate ¿por qué? porque no se piden los mismos requisitos a la hora de pesticidas de bueno ya sin hablar de horas de trabajo sin hablar de las condiciones en las que trabajan los trabajadores allí es imposible competir con eso y entonces por supuesto que se tienen muy en cuenta cuando se negocia y tienen que tener en cuenta que la comisión yo le tranquilizaría del siguiente modo que la comisión de agricultura que se trata la ganadería y se trata va a estar muy muy presente yo personalmente tengo que decirle que creo que es nosotros no podemos permitirle no tener un acuerdo comercial con Estados Unidos es beneficioso para España es beneficioso en muchos campos y por supuesto para nuestro trabajo para nuestros trabajadores con lo cual aparte de ser país amigo aparte de no tendría sentido también por ejemplo aunque no tenga nada que ver todo el tema del terrorismo y de la eso yo se negocia en estos acuerdos ahí sí yo he participado y yo siempre soy de la idea que no hay que no tienen que ser el chivo espiado que no tienes que cortar por los sanos y no tener acuerdo no lo que hay es que plantarse firme como nosotros nos plantamos cuando dijimos no se puede espiar no se puede hacer pues nosotros tenemos que negociar para que eso no pase y para que se sufra lo menos posible también pasó eso mismo con el acuerdo con Mercosur con Argentina el tema de la carne con Chile Argentina que también lo que sí le puedo decir que el Partido Popular tiene muy presente y los que allí trabajamos muy presente y por como no podía ser menos de Andalucía toda la cómo eso va a afectar a nuestros agricultores y ganaderos y por supuesto lo que sí doy mi disponibilidad para estar en contacto para ver cómo podemos y cómo se puede solventar y mejorar esas condiciones y ese acuerdo cinco minutos nos quedan y cinco preguntas ya es ligera don Jerónimo Cejudo del Colegio de Ingenieros Agrónomos señora que es importante que los fondos europeos de desarrollo rural se dediquen a desarrollo rural 2014-2020 hace referencia a ello y cree que en Andalucía y le pregunta si cree que en Andalucía ha sido así Bueno yo creo que como hemos visto como ya os decía antes se negocia se trabaja mucho para negociar estos fondos y luego a la hora de la verdad resulta que estos fondos no van destinados a lo que verdaderamente tenían que ir destinados y eso es una pena yo creo que no que ha habido parte de estos fondos de desarrollo rural que evidentemente no hay donde tenían que ir y tenemos que estar mucho más desde aquí es necesario denunciarlo y desde quienes trabajan en Andalucía y ponerlo en conocimiento nuestro para que podamos para que así sea Don Fernando Rodríguez de Stahl presidente de TICOM pregunta ¿qué importancia le da al desarrollo de la economía digital en Europa y cuáles son sus aportaciones al respecto? Bueno nosotros es fundamental y en lo que estamos trabajando yo no estoy en esa comisión pero la conozco bien en lo que se llama el comercio digital que es muy importante nosotros lo que queremos hacer es un comercio digital y ahora mismo bueno se ha conseguido bueno nosotros ya votamos un acuerdo sobre el roaming hemos conseguido anular el roaming lo que pasa que como todos nuestros acuerdos se tarda tres años en transponer la directiva y perdaremos todavía un cierto tiempo pero le tengo que decir que ahora mismo está en la agenda y además está en la agenda de modo prioritario Protección de Datos Don José Molina consultor de Protección de Datos del Partido Popular en Huelva pregunta ¿en qué medidas se están trabajando en el Parlamento Europeo para disponer de un reglamento de protección de datos? Estamos con la legislación lo dije antes estamos tratando esa legislación hay que tener también mucho cuidado para tener un equilibrio que él sabrá que es entre los derechos de los ciudadanos el derecho a la privacidad y el derecho a las empresas y el derecho a las empresas también ¿no? a guardar datos y también pues porque hay muchas empresas que si lo que exigimos desde Europa es excesivo los costes son muy altos y eso va a hacer caer a muchas medianas empresas que se dedican al tema de internet y va a favorecer a las grandes empresas entonces es muy fácil hablar de derechos de los ciudadanos yo también hablo pero siempre teniendo presente el derecho de las empresas y no por ayudar vayamos a perjudicar y luego esas empresas vayan a cerrar vayan a despedir gente vayan a dejar gente en la calle Don José Carlos Pérez de ONU está preocupado se muestra preocupado por la inmigración y sobre todo qué medidas se están tomando desde Europa relativas a inmigración respecto a las fronteras de Ceuta y Melilla porque dice que le da la impresión de que el gobierno de España se encuentra solo en este tema Sí yo también muchas veces a veces tengo esa misma sensación pero no estamos con Italia que tiene el mismo problema que nosotros estamos con Grecia estamos en la frontera sur vamos a potenciar Frontex en la policía de frontera y también se ha creado Eurosur que es una agencia europea entera que va a vigilar por supuesto desde el aire y desde todas las fronteras y sí que se están tomando medidas pero estoy de acuerdo con él que necesitamos mucha más solidaridad ellos dicen que dan dinero y que somos nosotros los que no protegemos bien no es cierto es que los países del norte no tienen idea de esa avalancha de gente y de los que están esperando yo ya he invitado a la comisaria Malmström a que venga a Seduto a Melilla y vea en vivo como lo que hay allí El cónsul de Panamá en Semilla don Francisco Gandullo quiere hacer un poquito de más hincapié en ese acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y cuál va a ser el desarrollo del mismo y la postura del Partido Popular ante este acuerdo Bueno, nosotros América, Centroamérica y también América del Sur son socios prioritarios nuestros nosotros los diputados españoles y por supuesto el Partido Popular somos tenemos que todos trabajamos yo tengo la Comisión de México pero Guatemala otros todos trabajamos en comisiones que son que tienen que ver con América y por supuesto la cooperación es total y estamos intentando siempre viajando intentar que los intereses sean comunes y ayudar a los países Centroamericanos La última pregunta que le haría sería la siguiente ¿realmente somos España en este momento dueños de nuestro destino o no? Por supuesto que sí nunca hemos dejado de serlo y no hemos dejado de serlo por un motivo muy importante porque nuestro gobierno nuestro presidente no ha permitido un rescate yo creo que si hubiéramos sido rescatados el destino se hubiera puesto en juego pues porque ya lo das en mano al menos al 50% en mano de la Unión Europea eso no ha pasado y no solo somos dueños de nuestro destino sino que además tenemos una voz importante en Europa y eso ha sido gracias al Partido Popular y a sus negociaciones Por cierto que no quiero que se me olvide ¿va a haber usted el debate el próximo jueves? ¿y dónde lo va a haber? y en fin ¿cómo está preocupada por alguna cosilla? ¿alguna recomendación al señor Arias Cañete? Yo lo voy a ver pero verlo verlo en mi casa ha sido crédible tranquila con mi madre si puedo si no estoy en campaña por algún sitio que también puede ser que esté en otra en otra provincia ya vamos tan ligeros que no sabemos ni dónde vamos a estar pero yo por supuesto no le doy ninguna recomendación a Arias Cañete porque es que él lo sabe perfectamente tengo una seguridad plena al revés tengo muchísimas ganas de verlo muchísimo gusto de verlo porque con todo mi respeto le va a pegar un baño no por nada sino porque es una persona que está muy preparado conoce muy bien la unión y sobre todo nos avala lo que hemos hecho durante estos años y él tiene en su mano eso el saber cómo él ha negociado y el saber lo que va a hacer y no habla con populismo sino habla con lo que sabe y yo creo que eso al final el ciudadano el teleespectador se lo transmite yo esta noche lo que voy a ver lo que estoy deseando de ver a parte del debate es el partido de Sevilla que soy más sevillista que el escudo con permiso de todos los béticos muchísimas gracias y además he vivido siempre en Turín tengo casa de vida 18 años en Turín y hoy no estoy yo en Turín mi casa está llena de gente de sevillistas de todo que están por allí pero yo estoy aquí así como sevillana que soy y es nuestro equipo también de la ciudad uno de los dos también se lo desearía al Betis si estuviera y espero que bueno que gane el Sevilla esta noche gracias señora Jiménez Becerril y don Miguel Palacios director general de Metalurgia de Atlantic Copper será quien clausura el acto muchas gracias Mar autoridades señoras y señores bueno yo como siempre quiero cerrar el acto dándoles las gracias por estar aquí esta mañana con nosotros hoy hemos tenido la oportunidad de oír a Teresa Jiménez Becerril candidata por el Partido Popular para las elecciones al Parlamento Europeo muchas gracias Teresa gracias por estar aquí y nuestros mejores deseos de éxitos también gracias Juan Manuel en nombre de la empresa a la que represento Atlantic Copper Atlantic Copper como saben es una empresa de Huelva es una empresa con domicilio social y fiscal en Huelva y a la vez es una empresa pues de las mayores empresas de España quizá de las mayores por volumen de negocio y estaba oyendo a Teresa y una de las cosas con las que me quedo es con la idea que nos ha explicado de Europa su concepto de Europa en cuatro pinceladas yo estaba escuchando y pensaba que desde nuestro sector desde luego no podemos compartir más la idea es absolutamente inconcebible que nuestro sector industrial en el que yo llevo prácticamente toda mi vida pueda no ya crecer sino sostenerse estando fuera de Europa quizá en esa línea pues viene el hilo pues mencionar una iniciativa del gobierno del gobierno de España del presidente Rajoy en el que bueno por el que plantea a partidos a empresarios y a sindicatos un conjunto de propuestas sobre las cuales construir un gran acuerdo a favor de la de la reindustrialización es algo que defendemos y que bueno que estamos seguros que de tu mano pues puede llegar también a Europa y lo decimos porque pensamos que la industria es un motor potente para conseguir también como decía Teresa que Andalucía pues alcance la posición que le corresponde por potencial por riqueza por número de ciudadanos y también porque bueno porque es nuestra comunidad y es nuestra tierra muchas gracias con esto pues cerramos el acto gracias y les emplazo para el próximo desayuno cuando ustedes quieran gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias